Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a hacer un unboxing de varias cosas que me llegaron. Son cosas que he comprado hace varios meses y se han ido juntando en la casa de mi mamá en Santiago. Dejé de pedir cosas para acá a Calama porque se me están perdiendo algunas encomiendas. Así que son más o menos unos dos o tres meses de compras de cosas que voy a agregar al canal. Por eso estoy haciendo un vídeo. Hay de todo un poco. Vamos a ver de qué se trata. Voy a hacer un unboxing con el Spyderco para Militari 2. Hay cosas de pesca que quiero probar. Mira, mi mamá me las juntó todas dentro de esta caja. Hay de todo un poco, bobina, etcétera. Vamos a ir pasando de una en una. Partiendo por esta, por ejemplo, es un filtro polarizado para la Giro 5. He notado que con este filtro polarizado, este ya tiene uno. Andan mucho mejor las tomas, especialmente en el agua porque quita mucho el reflejo y evita que tenga que estar tratando de mejorar la calidad en el software de edición. La ventaja es que también esta sirve para la Giro 6. Es un filtro polarizado que se pone al frente de la cámara. Vamos a dejarlo por ahí. Esto no sé qué es. Vamos a abrirlo. Hay que tener cuidado para no cortar las cosas que están dentro de los envoltorios. Ya me he pasado un par de veces. Esto es para la colección de encendedores que tengo. Se los voy a mostrar rápidamente. Es de la marca Zippo y sirve para guardar los encendedores. Los tengo repartidos por todos lados y pensé que sería una buena solución para guardar la colección. Y así saber. Porque los voy rotando todas las semanas. Por lo tanto, esto me ordena bastante. No es muy caro. Lo compré en Ebay. Voy a dejar el link a todas estas cosas en la descripción del video para los que están interesados. Vamos a dejar esto aquí. Sigamos. No me acuerdo. Obviamente voy a hacer un video de cada una de estas cosas por separado. Esto de acá es un sensor. El sensor número 4 del sistema de detección de presión en neumáticos. Le llegó una piedra, le pegó y se quebró. Funciona todavía, pero con ese quiebre ya le entra agua. Así que preferí comprarlo con anticipación para no perder la capacidad de monitorear la presión de los neumáticos cuando salgo de pesca, cuando salgo de viaje. Lo vamos a dejar ahí. Uy, esto es súper bueno. Esto de acá es para poder cambiar las piedras en el sistema de afilar los distintos grosores sin tener que ajustar el ángulo de nuevo. Vamos a hacer un video también. Es para el sistema KME de afilar cuchillos. Esto de acá es un cargador USB que tiene la particularidad que además tiene una batería interna. Si quieren se los muestro. Está en oferta en Amazon. No es muy chico, pero tampoco es muy grande. Tiene la ventaja que carga dos dispositivos USB, pero a su vez también es batería. Tiene un indicador de carga. Y esta para cargar hace carga rápida. Y Anker recomienda sus cargadores para cargar sus bancos de batería. Tengo dos bancos de batería Anker. Esto es una buena edición para andar trayendo en vez del típico cargador de celular. Porque además al momento de cargar mantiene una carga interna para cargar los celulares. Son 5000 mAh. Por lo tanto una batería de un celular normal se puede cargar dos veces. La GoPro se puede cargar un poquito menos de cinco veces. Y así. Además trae el cable USB. Lo voy a dejar ahí con letras. Después voy a hacer un review, un unboxing de cada una de estas cosas. Dado que edito muchos videos. Y normalmente los notebooks últimamente cada vez tienen menos puertos USB. Esto es un hub USB C a 3.0. Se los voy a mostrar rápidamente. Es como estilo MacBook pero ahí pueden ver USB C a USB 3.0. Vamos a hacer un unboxing. Se los voy a mostrar con más detalle más adelante. Lo vamos a guardar. Súper buenos productos los Anker. Más drop. Me envió unos repuestos. Son unos tornillos. Y rodamiento. Les voy a mostrar por qué sucede. Que en un drop. En el primer semestre compré este fidget spinner. Pero el rodamiento original que traía mucha gente reportó problemas. Yo no tenía ninguno. Lo otro que pasó. Es que el rodamiento se fija con unos tornillos que van ahí. Y en el envío se perdieron. Yo me las ingenie. Pero finalmente igual más drop. Sin costo adicional. Me envió los repuestos que se supone que se habían perdido. Que son esos tornillos. Y el rodamiento para este fidget spinner. ¿Qué más tenemos por aquí? Una bobina con carrete. Es para el Lightspeed de Lansom. Es la 1.5. Más adelante voy a tener noticias sobre eso. Y algo que estaba esperando. Especialmente para los videos que estoy haciendo con el drone. Son unos filtros polarizados. Y en ND. Para el DJI Spark. Vienen tres. Es súper bueno poder contar con. En mi caso. Un filtro polarizado por el tema del agua. Y bueno ahí se ven. Después voy a hacer una revisión de esto. Y la ventaja del ND8 o el N16. Que oscurece un poco el lente. Y eso permite que el Shutter Speed. O la velocidad de toma de muestras de la cámara. Aumenta un poco. Lo que hace que las tomas se vean más cinematográficas. Ahora sí. Lo que tengo acá al lado. Es algo que quería probar. Es un Comando Head. Para hacer lanzamientos SkyHit. Con líneas de una o dos manos. En este caso es de 175 grains. Que sirve bien para cañas número 4. Y tal vez número 5. Va a haber que probar. Voy a hacer también un video al respecto. Me interesó por dos cosas. Hay varias personas en el canal. Que me estaban preguntando. Para salirme de mi zona de confort. Voy a empezar a probar nuevas técnicas. Lo otro es que. Yo hago bastante roll cast cuando pesco. Por lo tanto creo. Que no me va a ser tan difícil. Aprender a hacer lanzamientos SkyHit. Con cañas de una mano. También se pueden usar en cañas de dos manos. Este es el Comando Head. Esta es la cabeza que se utiliza. Vienen puntas. Que en este momento todavía no me llegan. Pero ya me van a llegar. Y hay puntas de hundimiento y de flote. Como pueden ver ahí dice que sirve para cañas de una mano. Para cañas switch. Para cañas de dos manos. Y dependiendo del tipo de caña. Hay unas tablas. Cuando hago un review de esto. Se los voy a mostrar. Para poder elegir adecuadamente la línea. Y con eso poder hacer buenos lanzamientos. En ríos grandes. Medianos o pequeños. Dependiendo de la necesidad. Lo otro que es la ventaja de cambiar las puntas. Porque este Comando Head flota. Es que da bastante versatilidad. Y solo necesitamos un carrete. Esto también va de la mano con la Shooting Line. Que es la que ven acá. Compré la misma marca. Laser Line. Básicamente es monofilamento con muy poca memoria. Compré de 25 libras. Dependiendo del peso de la cabeza. Es el shooting que tienen que elegir. Para los que se están haciendo la pregunta. Va el backing. Va el shooting. Va el comando head. Y después las puntas que son de hundimiento y de flote. Ya deberían estar por llegarme. Las cosas se demoran más de lo que uno espera. Así que como pueden ver. Se vienen interesantes las cosas en el canal. A ver voy a tratar de ordenar esto un poco mejor. Eso era. Se alargó un poco el video. Eran hartas cositas que me llegaron. Si les gustó el video. Denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad.